O sea que no hay prisa, pues matalo, gordo. Creo que he saltado un poco antes. ¡Uy! El boss no tendría que estar en el medio. Bueno, ahora cuando pase, se coloca. Ya. Vale, me tiro capa. Entrégate a la peste. Cuidado. Resultación. Entrégate a la peste. Cuidado. 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 Tira la peste. Tira la peste. Tira la peste. Cuidado, no más. Saca a la mía cuando pueda, por favor. Tira la peste. 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 Venga, juntes Venga, juntes Cuidado, cuidado Ah, tío Más juntos Vale, tráelo ya, Kero, tráelo ya Ha salido una copia en casa Dios, esa la dejamos para la última La mía Fuera, fuera, fuera Esa que no hay nadie Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Siguiente hace en 5 Fuera Siguiente hace en 7 5 En 3 Ayudad, matad las copias Los que ahora en este momento no hay nada Vale, 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 bien, bien Te trago Me ha quedado una copia en casa a Dios, ella sola Hay bebas aquí para los tanques, eh Tanqueos que se limpien En el fondo hay Ahí van Hay que acabar esa copia, eh, que está ahí en un lado Sí Gracias Gracias Voy a beber, eh Ah, despacito, despacito, despacito Un poco Coadyo, a continuación No me han comido un puto Qué milagro Te voy a con Kyrum, para mí ahora Kyrum Para mí ahora Kyrum Para mí ahora Kyrum Para mí ahora Kyrum Tranquilidad Vale, tengo yo el boss, limpiate Kyrum 1 Joder, Krossy Nadie se resiste a mi llamada Cuidado Voy a echarle el boss un poco más para atrás porque caemos ahí Tira mi Nervate, Puni, porfa Vale, me tiro de capa Voy a tirar de capa, eh Nadie se resiste a mi llamada Cuidado Exterminio Mierda 3 2 1 No puedo sacarla, he sacado vosotros Sacarme, Chris Va, vas a pasear, eh Ivan, tira la salvación Tengo yo, tengo yo, tengo yo Vale, vale, pues lleva la aguantala Aquí tiene unas cuantas Keroon, ¿en qué plan? No ha entrado, eh Tírala, Ivan, tírala la salvación No ha entrado, Verge No sé por qué Vernon ¿Cómo que no? Cuidado el rayo, cuidado el rayo, cuidado el rayo Cuidado el rayo, cuidado el rayo Atenta el rayo Tiraos defensivos que tenéis Cuidado el rayo Vale, te lo llevo, te lo llevo, Keroon Vale, cuidao con el rayo, Keroon Cuidado el rayo Cuidado el rayo Vale Vale, cuestionelo ya, eh Cuidado el rayo Cuidado el rayo Cuidado el rayo Un segundo, tengo mil marcas Rayo, es de uno Rayo, rayo, rayo Vale, tío, me califican Cuidado Ah, Frito, estoy aguantando eso Porque eres el único que queda Rayo No, ya no Vale, dejad las bolas Dejad las bolas Separados Hay que sacar full los tanques, eh Yo ahora mismo no puedo con Keroon, eh No puedo Tírala, tírala Vele, vele No, es temprano porque viene Estoy... estoy controlado Bebo Funi, cuando salgas de beber Tira 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 Puni Tira los defensivos, si tenéis muchas marcas Iván El... Eso Vale, me tiro, me tiro capa Me tiro capa No puedo jugarse Empujarme, empujarme Vale Tranquilidad Silencio Vale No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar Arran Tira 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 Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Joder, que pulida Buena gente Sí, buenísima